¿Puedes decir que viene? No sé, Beto, no sé. No sabes de un predecible, Ana. Miércoles, 23 horas. ¿Estás pidiendo que te devuelvas 150 lucas ahora? Eso no existe, Bujedo. Una persona que mata por emoción violenta no se pone a limpiar la sangre. ¿Qué hicimos, Marco? ¿Por qué estamos con este tipo que sabemos que estaba en cosas sucias? No, no son cosas sucias, están prestando la plata. Camila Moravia de Beggio estaba en sus cabales cuando asesinó a su marido. Parsantes. Miércoles, 23 horas en el 13. ¿Es cierto que durante los últimos seis meses mi defendida sabía que su marido tenía un romance con el señor Graziani y sin embargo se comportaba negándolo todo? Señor Marini, por favor. Señor Marini. Pido, por favor, que retira al señor Graziani de la sala. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto. ¿Cuál es la falta de orden? Orden, orden en la sala, por favor. ¿Cuál es la falta de respeto, su señoría? ¿Por qué? ¿Cuál es la falta de respeto? Sí, ya sé, ya sé, man, pero te digo que me robaron. ¿A dónde? No sé, loco, ni idea. Estaba acá la plata escondida en lo de Gabriela y desapareció, no tengo ni idea. Tenés que gastarlo en lo que te gusta, en el bingo, en lo que quieras, en el del paquete, en lo que quieras, ¿entendés? No podemos, yo no puedo darle la espalda si tengo la plata ahí. ¿Para qué? ¿Para la pelota? Bueno, está bien, Marcos, rompe el chanchito y sacá la plata de la nena. Guillermo me dijo que se iba a coger a mi marido. Me lo dijo a mí. Y una vez yo los vi besarse. En la boca. ¿Notó algún cambio en el comportamiento de Camila Moravia este último tiempo? Puede ser. Puede ser.